El gobierno central a través del Tecnológico Nacional realizó el lanzamiento nacional de matrículas para el año lectivo de la educación técnica 2023 en el Centro Tecnológico Padre Rafael María Fabreto de Managua con una oferta de 66 carreras técnicas. El día de hoy estamos en una fiesta con mucha emoción, con mucha alegría victoriosa, dándoles a conocer a las familias nicaragüenses que a partir del día de hoy, 9 de enero, estamos en proceso de matrícula en los diferentes centros tecnológicos. Disponemos de una oferta formativa de 66 carreras técnicas en los diferentes sectores socioproductivos, comercio, servicio, hotelería, agropecuario y forestal. Dentro del proceso de matrícula es gratuito y fácil, pues el interesado tiene que presentar copia de cédula, últimas notas o diploma de bachiller y dos fotos tamaño carnet. Dicho proceso inicia la matrícula el lunes 9 de enero y finaliza el 13 de febrero. Invitamos a todas las familias nicaragüenses a acercarse a nuestros centros tecnológicos o estar atentos a nuestras redes sociales. Parte de la evolución que ha tenido la educación técnica y tecnológica en estos años también es que hoy día estamos hablando de una educación bilingüe y son más de 17 carreras técnicas las que incorporan el aprendizaje del idioma inglés como segundo idioma como parte de la currícula. Desde el Inatec se brinda una oferta formativa 2023 integral, formación bilingüe en 35 carreras técnicas, habilidades tecnológicas, creatividad, innovación, emprendimiento y cultura emprendedora, tecnologías para el aprendizaje y promoción de deporte, arte y cultura. Para Crónica TN8 Alejandra Palacios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!